Los uniformes escolares, les informo que la dependencia está distribuyendo un total de 251 mil paquetes escolares a través de las siguientes cordes en la primera fase y son las cordes de Libres, Tepeaca, Huautzinango, Teciutlán y Zacapuazcla. La segunda remesa la estará recibiendo la Secretaría de Educación el 20 de septiembre. La tercera y última el 20 de octubre. Se repartirán más de un millón de uniformes en todo el Estado. La distribución se está realizando con recursos de la propia Secretaría, mientras se formaliza el contrato con la empresa que vaya a realizar esta actividad. Cada alumno de primaria recibirá una playera tipo polo, un suéter gris, una falda o pantalón, según sea el caso, azul marino, un par de zapatos de piel y una mochila. Y los alumnos de secundaria recibirán playera tipo polo, un suéter gris, falda o pantalón azul marino.